Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo al canal de Alex Yáñez, soy yo, soy doctor en ciencia de física y deporte y nutricionista, además de formador en ciertas universidades tanto privadas como públicas. Yo les vengo a la segunda parte de los probióticos que se quedó un poco ahí, ahí, a los 10 minutos y para no alargarlo mucho más prefiero partirlo en dos. Vamos a hablar de la segunda parte, voy a seguir hablando, hablé un poco de los beneficios generales de los probióticos, un poco de los lactobacillus y lactococcus y me queda comentar un par de lactobacillus más y unas cepas más y comentaros la posología, ¿vale? Vamos como os iba, les hablando cada cepa, con lactobacillus casei o paracasei. La lactobacillus casei o paracasei tiene evidencia disminuyendo problemas de piel reactiva, mejorando la sensibilidad y mejorando la resistencia de insulina, en diabéticos es muy importante, además regula la leucemia y mejora la tolerancia a la glucosa, volvemos a lo mismo, personas con un sobrepeso, con una pre-diabetes es algo indispensable en la lactobacillus casei o paracasei, que es el que podemos encontrar en el Activel, pero en el Activel está muerto, mejor tomar una cápsula con una cantidad suficiente. Disminuyendo las diarreas comunes y las diarreas por antibióticos, mejora el sistema inmunológico, mejorando el aumento de producción de natural quiles y TREC, además disminuyendo crostridium perfigens, mejora también patologías hepáticas como el hígado resumen alcohólico, estreñimiento, diverticulitis, las lesiones por aines provocadas por un autoconsumo de aines, también disminuyen estas lesiones, disminuyen las infecciones generales, pero también las infecciones propias de icobacter pylori, de acolitis ulcerosa, mejora será de TREC1, TREC2, que os comenté como se veía beneficiado en ciertas patologías como sobre todo la alergia, disminuyen también el crecimiento de la cándida albicans, ya que compite directamente con el lactobacillus casei o paracasei, y también disminuyen las infecciones urinogenitales, además de ser un antiproliferativo hipropoptótico de cáncer colorectal. Esto significa que ayuda a la muerte de la célula tumoral y además inhibe que pueda proliferar a otras zonas, a otros tejidos de la célula tumoral. Tiene efecto antioxidante, disminuye el estrés y aumenta la serotonina, algo muy importante para el tema de felicidad, y disminuye el tiempo y recurrencia de los resfriados. Esto junto con el zinc solo hay dos nutrientes que son capaces de conseguirlo y a veces tremendos. Disminuye el riesgo de autritis reumatoide, dermatitis y tiene efecto antitumoral general, ya no solo del cáncer colorectal, además de ser un tratamiento efectivo y demostrado farmacológicamente para tratamiento de la rinocinusitis crónica por pólipos nasales. Además de por acabar disminuir la fatiga ocular que también tiene evidencia esta grandísima cepa. Otro lactobacillus que es muy interesante es el acidófilus, que es el más común quizá, el que más conozcamos junto con el rhamnosus. El lactobacillus acidófilus tiene evidencia, mejorando la digestión de lactasa, porque ayuda a producir lactasa y esto ayuda a digerir mejor la lactosa, mejora la sensibilidad de insulina, desinflama por las bacterias lipoprolisacáridos, disminuye el coli, disminuye también diarreas comunes o por antibióticos, disminuye la colorectis ulcerosa, mejora de enzima vitaglucolonegasa, que ya sabemos que para el sistema monológico es muy interesante, disminuye el clostridium, hígado graso no alcohólico, síndrome intestino irritable, gastroenteritis, tiene efecto antioxidante, tiene efecto antiarrugas también, disminuye la cantidad de albicans en su cantidad en nuestra microbiota, porque compite directamente también con él, como ya sabéis compite con muchos lactobacillus, mejora la absorción de hierro, mejora absorción de B9, B12, disminuye triglicéridos en sangre, regula y disminuye el colesterol total, además de disminuir también el LDL, disminuye también los problemas coronarios de un 10-12% según un paper, se me parece algo tremendo cuando hay un problema coronario y es un suplemento seguro, disminuye también el riesgo de artritis, infecciones y problemas gastrointestinales, alergias, acnés, infecciones sobre los genitales, también disminuye el riesgo de cáncer y mejora el tratamiento de cáncer de colon y de mama, tiene un montón de beneficios, y también otro beneficio último es que ayuda a la generación de oxalatos cálcicos y nefrocálcicos, muy importante en macrobióticos, junto con el magnesio, como os decía en el vídeo anterior. Luego vamos a hablar del lactobacillus fermentum, este tiene menos beneficios, pero también los tiene, y es que ayuda a tratar el SARS-CoV-19, muy interesante, disminuye el estrés oxidativo, algo también muy interesante, y disminuye también el riesgo de mastitis, igual que ciertos fármacos, con lo cual es muy interesante aportar probióticos para nuestro bebé y para la mami, para que no sufra esos dolores propios de mastitis, que son muy, muy, muy dolorosos. Y además inhibe la replicación de la gripe y también del SARS-CoV-19, con lo cual me parece un suplemento de estos a tener en cuenta con la evidencia científica que hay ahora mismo de él. Lactobacillus plantarum, también es muy común, tiene mucha evidencia, disminuye la inflamación de los LPS, del polisacáridos, también ayuda al tratamiento de acné y de hígado son alcohólico, otro beneficio que tiene es que disminuir también el riesgo de síndrome de intestino irritable, disminuye la melalcoitis ulcerosa y además disminuye el riesgo de gastroenteritis, algo que es muy, muy, muy común. En las alergias alimenticias también se utiliza, porque es un preventivo y disminuye el riesgo de las alergias. Ayuda a la asignación de proteínas y de omega 3, a que haya una mejor asignación. Tiene un efecto antioxidante y disminuye los daños por esclerosis múltiple, algo que es muy jorobado, porque hay daños de esclerosis múltiple que llegan a afectar al organismo y que hacen, por así decirlo, que la recuperación sea muy, muy complicada. También disminuye la oxidación por estrés, disminuye el colesterol LDL de un 2-1-17%, es de esos cepas que ha de estar siempre, siempre, siempre en probióticos y tomados para mejorar el colesterol. Disminuye el triglicéridos, disminuye el estrés y ansiedad, disminuye el estreñimiento, despedida y satópica, prostridium, enterobacter, estafilococcus... Brutal, y además también ayuda para hacer noxalatos, como os decía. El autobacillus reuteri también es un autobacillus bastante común, disminuye también el acné, que es donde también tiene mucha evidencia, disminuye diarreas, gastritis, gastritis, covaterpilori, mejora la calidad de la piel y del pelo, algo que también es muy interesante. Y un factor que destacaría mucho, que es algo que se ha estudiado estos últimos años, es que ayuda a la absorción de la vitamina D, porque potencia su absorción hasta un 25,5%, que es una barbaridad. También disminuye el riesgo de resfriados, de crecimiento del streptococcus mutans, que está relacionado directamente con el aumento de posibilidad de caries. También disminuye los riesgos de cuando hay una mala cicatrización por heridas y de problemas cutáneos, ya que mejora cutánea y ayuda a la colación de heridas. Regulador de testosterona. Disminuye también el forfidomonas gingivalis, que está directamente relacionado con el tema de problemas de gingivalis, y también disminuye el riesgo de problemas periodontales, sobre todo de oral, junto con el sanivarus, podríamos decir que son esas dos cepas que tendrían que estar sí o sí en cualquier problema de este tipo. El lactobacillus johnsoni no es tan común, no es tan conocido, pero también tiene mucha evidencia, disminuyendo el pílori, disminuyendo el gastritis por pílori, disminuyendo la glucemia si regula el glucagón, disminuye la lesión arterial también en casos de hipertensión es muy interesante, y infecciones de alergias, sobre todo rinitis, es donde más evidencia tiene. También otro beneficio muy interesante, que se ha estudiado mucho en estos últimos años, es que disminuye las lesiones por rayos ultravioletas A. Además, disminuye el riesgo de dermatitis. Otro lactobacillus muy interesante es el brevis, que también es común, no tiene tantos mediciones como los anteriores, pero que ayuda a mejorar nuestra actividad de células T, que esto va a ayudar a combatir virus, resfriados, alergias, además ayuda a combatir la vaginosis, mejora la hormona de crecimiento a nivel cerebral, que puede estar muy disminuido en ciertos problemas de hipogonadismo en niños, y mejora la salud dental, porque mejora el pH a nivel de la calidad bucal. Disminuye el colon irritable, colitis ulcerosa, y los dolores abdominales, además de disminuir diarreas, mejorar, disminuye el level de leitinicéridos, y mejora la salud hepática, tanto la aminoletransferasa, la aminoletransferasa, y su efecto antioxidante. Además ayuda a disminuir los efectos del glutamato monosódico, que es muy interesante, y ayuda a la degradación de pesticidas, muy interesante. Además hay un par de papers que demuestran que es un posible disminuidor del riesgo de adenocarcinoma, aunque está aún por demostrar y por avalar, y no se puede aún decir a día de hoy que sea un suplemento, que sí o sí sea, vamos, un suplemento muy demostrado, pero hay algún paper que lo comenta, os lo dejaré abajo a continuación, y os lo quería comentar para que lo supáis. Bifidoctorias breve, ya sabemos que mejora la salud de la piel, mejora el tema de alergias, asmas, eczemas, ayuda a la pérdida de grasas, ayuda en celíacos y sensibles al gluten a mejorar esas respuestas inmunes, mejora de DNF alfa, tiene un factor antifamatorio y antioxidante muy importante, además de ayudar al estreñimiento, tigreceridos en sangre, y mejorar, esto es un paper muy interesante, que mejora perímetros de cintura y disminuyendo grasa corporal. Además de, también, disminuir los síntomas ansiosos depresivos, que en caso de depresiones es muy interesante suplementar en esta cepa. El vencido de arterias infantis ha demostrado disminuir molestias y dolores abdominales, además disminuir la hinchazón abdominal, estreñimiento y síndrome de colon irritable. Además de aumentar T-rex, disminuir TNF alfa, que es un factor inflamatorio, y disminuir los síntomas del síndrome intestino irritable. El vencido de arterias SPP, que es otro tipo de cepa muy común, es de las más comunes, también ha demostrado mejora de la permeabilidad intestinal, algo que en personas cuando tienen mala permeabilidad intestinal es uno de esos cepas que sí o sí está junto con la glutamina. Disminuir el estrés oxidativo, disminuir la inflamación, ya que regula interloquinas 1, interloquinas 6, y disminuir TNF, si sabéis, y mejora sensibilidad en su urina. Y yo creo que es uno de esos cepas, sobre todo en permeabilidad intestinal, que mucha gente toma probióticos en permeabilidad intestinal, junto con la glutamina, yo creo que es de esas cepas que ha de estar sí o sí. Después de la disminución de bacterias, lácteos o animalis, han demostrado disminuir TNF en sangre, disminuir LDL, mejora sensibilidad y niveles y tolerancia a la insulina, disminuir glucemia, porque son diabéticos, es una cepa que siempre está en cualquier fórmula, disminuir riesgo de síndrome intestino irritable, mejora síndrome intestino irritable, mejora digestivas, ayuda a la eliminación de la salmonella, mejora la función inmune, disminuye el riesgo de helicobacter pylori, y sobre todo algo muy importante que destacaría mucho de la disminución de las lácteos o animalis, es que disminuye el riesgo de anemia y las deficiencias de hierro, ya que mejora la absorción de hierro hasta un 45%. Esas cepas que tendríamos que aportar junto con el hierro, sin ninguna duda. Otro factor muy importante es que mejora respuesta inmune a las vacunas, disminuir las infecciones respiratorias y resfriados, y ayuda a la degradación de oxalatos, además de disminuir los efectos secundarios de los aines. Por eso, en cualquier probiótico que tomemos, cuando haya una gran toma de aines o de antibióticos, ha de estar las 10 bacterias lácteos o los animales. Después tenemos las 10 bacterias bifidums, que sabemos que ayudan al tratamiento de diarreas, de prostitium, de síndrome intestinal irritable, del estreñimiento, de la gastroenteritis, de helicobacter pylori y mejora el sistema inmune, mejorando colesteroles, mejorando triglicéridos, y tiene la función antiproexperativa de la actividad del cáncer de colon. Además de que ayuda a la producción de SAME, que sabemos que tiene una función antidepresiva muy importante y de depuración hepática, y convierte el selenio inorgánico al orgánico, que es el que tiene mayor biodesfumidad, además de mejorar naturalmente. Familia, seguiremos en una tercera parte, que veo que me está hablando un montón, quería hacer un vídeo en 10 minutos y ya llevo 20 minutos hablando de los periódicos, con lo cual, nada más. Os dejo para que deis unos segunditos al me gusta, a compartir y a comentar, por fa, si os ha sido útil, que vendré con una tercera parte, no creo que me enrolle una cuarta parte, para acabar de hablar de los periódicos. ¿Vale, familia? Hasta el próximo domingo, burcuminos. ¡Gracias!